Dios le bendiga en esta tarde hermanos y amigos una vez más Aleluya Gracias a Dios nos permite estar aquí, gloria a Dios Aleluya Quiero que cantemos un coro más antes de ir al mensaje de esta tarde, la palabra del Señor Ayer le decía, ¿qué puede esperar usted aquí? ¿Qué puede esperar? Que se termine su angustia, que se vaya su enfermedad, que Dios obre Que Dios le sane, Aleluya Que Dios le responda Porque ahorita va a ver de qué se trata esto, por qué estamos aquí, Aleluya Gloria a Jesús, alabado sea Dios Vamos a cantar un coro más este, pero este es de adoración Al cabo, la mayoría de los que están por este lado son cristianos Y escuche nosotros, ¿a quién escuchamos? Aleluya, le voy a pedir a Osías, ese coro es de adoración, es solemnes Quiero escuchar tu dulce voz Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Gloria Gloria a Dios 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 reír y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Aleluya, amén, gloria a Dios, gracias hermanos de la música, gloria a Dios, gracias muchachos, gloria a Dios, bien vamos a, vamos a avanzar, vamos a ir a la palabra en esta tarde y anoche, gloria a Dios, vamos a ir a la palabra, abra su Biblia ahí en el libro del Éxodo, es el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, gloria a Dios, gloria a Dios, estamos aquí porque Dios está aquí, estamos aquí porque Dios estuvo aquí anoche, sino quien, quien sanó a la gente que fue sana anoche, verdad, una mujer que llegó muy tarde, ya habíamos terminado, dijo, yo venía a oír, a ver que escuchaba, sí, pero cuál es su necesidad, no, pues necesito que mis hijos tengan trabajo, estoy mal de la columna, me duelen las piernas, no puedo caminar, y Dios la sanó, aleluya, llegó tarde para el culto, pero no llegó tarde para Dios, amén, Dios la sanó anoche, gloria a Jesús, y Dios está aquí en esta noche también, en este lugar, para bendecir y para orar, ya lo tiene Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6, dice la Biblia así, en el nombre de Jesucristo, dice, y apacentando Moisés las ovejas de su suegro Getro, en María, dice, aleluya, llevó las ovejas al desierto, y vino, y vino a llamarlo, vino al llamado monte de Dios, y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y aquí que la zarza estaba en fuego, pero la zarza no se consumía, y viendo Moisés, dijo, iré yo a ver qué grande visión es esta, cómo la zarza arde y no se consume, y miró lo Jehová, que iba a ver, y llamó a Dios, del medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él dijo, eme aquí, y dijo, no te llegas acá, porque el lugar que pisan tus pies, santo es, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aleluya, entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios, oremos a Dios, Padre Celestial en esta noche, aquí estamos en este lugar, Dios mío, bendecimos y alabamos tu santo nombre, bendecimos y alabamos tu santo nombre, Dios mío, tú estás aquí en medio de este lugar, Señor, y estás hasta donde se escucha este sonido, tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, será enviada, Señor, hay gente que está aquí alrededor, y no será exenta de la bendición que tú traes a través de tu palabra en esta noche, Señor, a cada vida, a cada persona que oye tu palabra, dices tú mismo en tu palabra, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca, tu palabra, Jehová, Dios mío, es poderosa, y convierte el alma, convierte aquel que no te conoce, convierte al perdido, tu palabra, Dios mío, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, y todo esto tú harás en esta noche, en este precioso lugar, nosotros tendremos toda la gloria en lo que tú estarás haciendo en esta noche, Señor, en cada vida, en el nombre de Jesús, amén, siente si usted que puede hacerlo, aleluya, a quien iremos, a quien ir en el momento difícil, a quien ir cuando nos aprieta el zapato, a quien ir cuando las circunstancias se vuelven adversas, a quien ir, le digo una cosa, todo mundo sabe de oídas a quien ir, todo mundo sabe que Dios tiene la respuesta, todo mundo sabe que Dios es el único que lo puede ayudar, todo mundo sabe que para Dios no hay ningún obstáculo, pero todo mundo no va a Dios, o casi nadie va a Dios para buscar respuesta, a quien ir, Moisés, él sabía a quien ir, pues Dios se le había manifestado, pero aún Moisés estaba confundido y no iba a Dios, hoy en día la gente se pregunta a quien podrá ayudarme, dice Elios Vargas, el Chapulín Colorado, no, aleluya, quien podrá ayudarme, dice, en medio de las circunstancias que estoy viviendo, en medio de la situación que estoy viviendo, quien podrá ayudarme, aleluya, solo Dios, solo Dios y no está lejos y está difícil de llegar a él, pero véanlo usted, yo me imagino que invitaron con los volantes y los folletos a gente, y donde está esa gente, precisamente la mujer que llegó anoche dijo, es que me cayó una invitación, me...